¡Hola, mi Colombia! Representamos a Chámeza, tierra de paz y progreso, porque somos mujeres trabajadoras, emprendedoras, responsables, pacíficas y luchadoras. Yo quiero la paz, por eso dejo resentimientos y diferencias atrás. En mi familia queremos la paz, por eso nos amamos, nos respetamos y dialogamos. En mi trabajo busco la paz, por mucha actitud positiva y tolerancia. En mi barrio forjamos lazo de amistad para construir la paz. En el principio lograré trabajar en equipo para construir la paz. Y así contribuiremos para construir la paz de mi país. ¡Somos Mieles Transformadoras!